Morán, Fernández y Azotti. El Jaggi Fernández se está conectado, lo van a echar, ¿eh? Sí. Se van a rajar, Jaggi, me parece. Ya se había avivado. Señoras y señores, cuando faltan siete minutos, se queda con diez jugadores, gimnasia y esgrima la plata. Son unos estúpidos, son. En lo que es el tiro. No sé qué mierda quiere hacer. Que es el campeón de la cucha de tu hermano.